Cocinas a combustión lenta para calefacción central con serpentín y bullones para agua caliente. Apple, pertenece a la sociedad industrial Mansilla Limitada. Una reconocida maestranza regional con maquinarias y personal de alta calificación. Fono Calor Apple, 23-32-55. En Coyhaique, Lautaro, 855. ¿Perdió las llaves de su vehículo, negocio o de su casa? No pierda tiempo. En Cerrajería Don Agustín está la solución. Bilbao, 1368. Fono Urgencia, más 56-9-96-13-48-69. Coyhaique, Región de Aysén. Canan Cuatro ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Buenos días a Rocotv. Puntos de vista. ¿Cuántos puntos de vista? Muchos puntos de vista. Pero hoy día tenemos el honor, ¿no es cierto?, de estar con unas personas que van a... Ustedes van a decir, pero si yo la conozco, mire que viene, que está en esta organización. Son de la Asociación Nacional de Empleadas de Casa Particular, ANECAP. ¿Ah, sí? Sí. Doña Nubia Lepío, primera directora. Sí. Y doña Magdalena Huitra, aquí, presidenta de ANECAP. Sí. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, señora Teresita. A pesar del frío, bien. Bien, hay que estar bien. Sí. Un poco frío, pero estamos súper bien. Así es. ¿Quién no tiene frío hoy día? Hoy día es un día particular, está como plomizo todo. Sí. Estamos todos como, va a caer nieve. Todos estamos expectantes. Pero la idea es que lo que caiga tenemos que seguir viviendo, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Y tenemos que hacerlo con una sonrisa, tenemos que estar bien a pesar de todo. A pesar de todo, exactamente. A pesar de todo. Cuéntenos, ¿por qué han venido hoy día a Rocote? Bueno, el objetivo de venir acá es dar a conocer nuevamente un aniversario más de nuestra asociación, que es ANECAP Filial Coyhaique. Vamos a cumplir 43 años de vida en la región de Aysén, Coyhaique, ¿ya? Y queremos ver la posibilidad de que hayan más trabajadores de casa particular que viven en Coyhaique, que conozcan nuestra asociación y darle a conocer nuestra asociación y dónde está ubicada y por qué estamos nosotros trabajando por ellas. Así es. Eso más que nada y contarle más, que realmente nosotros como asociación, seguimos trabajando por las trabajadoras de casa particular a nivel nacional. Existe una directiva, el directorio nacional que se le llama, que trabaja. Y como así también hay filiales a lo largo de todo el país que trabaja por el bienestar de las trabajadoras de casa particular, tanto en sus derechos y sus deberes. Perfecto. Y doña Nubia, como primera directora, ¿cuál es su rol? Bueno, mi rol es fiscalizar a las socias que, o sea, en reuniones, cuántas llegaron, cuántas no llegaron, porque qué es eso. Ese es mi rol. Está como la que corta el queque. Exactamente, sí. Quienes llegan a atrasar, no se comprometen. Que se comprometen. Sí, que se comprometen y después no cumplen. No aparecen. Sí. Pero así deben ser las organizaciones, es decir, tener cierto control para saber con cuántas personas. ¿Cuántas dijeron que tenían actualmente? 22 son las que están más activas. De repente, bueno, han pasado tiempo que iban bastante, pero de repente no se piensa que no llegan muchas. De repente ya son 22 activas que están en la... De repente llegan 15, de repente llegan menos, pero de repente llegan todas, como se dice. Así es. Sí. ¿Ustedes han notado que últimamente en esta temporada, digamos, de pos-pandemia o pre-pandemia, el trabajo como que fue más lento? Fue más lento y también yo creo que también ahí las socias, ahí también ya fue... O sea, fue... Todavía me incluyo también, fuimos bajando anímicamente también, porque... Sí, claro que sí. Esos dos años no se los había nadie, fue terrible. No, hay gente que hizo muy mal en el cierro. Sí, muy mal, sí. Y uno aprende que la libertad que tiene se puede perder. Se pierde, claro. Se pierde. Entonces yo creo que ahí también, por eso muchas socias ya no vinieron, se quedaron, entonces... Es otra forma de vida, ¿no? Otra forma de vida, sí. Bueno, en mi caso, gracias a Dios, yo estuve... Mi trabajo, sí, no me quedé, no me quedé, porque me hacía mal, porque sola me encuentro paredes solas en mi casa y estoy acostumbrada a que yo grie de niños en mi trabajo y mi quehacer lo echaba de menos. Entonces yo, mi perno le dije, venga, me quiero ir para abajo. Ahí mandó el temperamento. Sí, pues... Sí, señora Magdalena. Bueno, en cuanto a lo que usted me consulta sobre la pandemia, en realidad, para nosotros, no para todas, pero para algunas trabajadoras de casa en particular, fueron afectadas. No tanto aquí como en la región, pero a nivel nacional, sí, la pandemia se vio una realidad de que en ocasiones se nos dice que nosotros somos como de la casa, pero en el momento de la pandemia dejaron, dejamos de ser de la casa. Fuimos despedida, muchas trabajadoras de casa en particular se encontraron que no tenían un contrato por medio, no tenían las imposiciones pagadas, sabiendo ya que debían tener sus imposiciones pagadas y que muchas de ellas salieron abrazos cruzados por años trabajando en una casa. Entonces, eso fue una realidad que nos vivimos y nosotros como dirigentes a nivel nacional trabajamos conjuntamente con el directorio nacional y por eso estamos enteradas de la realidad que sucedió y que vivió y que está viviendo la trabajadora de casa en particular hoy en día. Ya, hay muchas trabajadoras de casa en particular hoy en día que quedó sin trabajo, y le vuelvo a repetir, sin un contrato por medio, sin sus imposiciones pagadas, por ende no pudieron acudir a otro tipo de beneficio que el Estado le podía otorgar o que podían lograr obtener. Entonces, aquí en Coyeque también hubieron unos pequeños despidos arbitrarios, ya, entonces esas son las cosas que ha vivido hoy en día la trabajadora de casa en particular a pesar por la pandemia. Perdón que le interrumpa, será por eso que hay, como que no hay, no están las personas para trabajar en las casas, hoy día cuesta mucho. Hoy día cuesta una persona que sea responsable, que trabaje en las casas. Cuesta mucho. Cuesta mucho, hoy día es muy difícil. Oye, ejemplo, aquí en Coyeque me encontré con esa realidad también de que a mí se me pedía mucha, porque también tenemos como colocaciones, ayudamos a las empleadoras a buscar a trabajadoras, y me encontré con eso también, que de que muchas trabajadoras no querían trabajar. Si no era por un buen sueldo o si, lo otro también que me encontré y lo escuché y lo vi, que muchas trabajadoras no, pues si él no me va a hacer contrato no voy a ir a trabajar, porque la trabajadora que estuvo anterior tampoco le hizo contrato y tampoco le pagó las imposiciones. Entonces yo no voy a ir a trabajar ahí. Ah, mire, ¿ah? Sí. Bueno. Es una realidad que no se ve, está como tapadita debajo de él. ¿Ya? Pero eso sucede. Pero en el plano las cosas salen. Sí, sí, sale. Pero sí es una realidad aquí en Coyeque que cuesta encontrar a los trabajadores de casa particular. Eso es verdad. Que yo creo que muchas empleadoras tuvieron que buscar hacia el norte. Hacia el norte. Sí. Y otras reinventarse también. También. Armar su propia pyme, ¿no es cierto? Sí, sí. Con todas las cosas, saben hacer cosas muy ricas, cosas dulces, saladas. Eso también es claro. Sí. Sí. Para la casa. Hoy día, bueno, hoy día continúa el tema del trabajo, ¿no es cierto? Quien no trabaja, vulgarmente como se dice, quien no trabaja no come. Pero hay otra realidad también, que en la región se está encontrando que no hay manos de obra. O sea, por lo mismo que usted dice, a lo mejor porque se acumuló y que la gente no tenía contrato de trabajo, ya no quieren más eso. Y obviamente la gente ya no quiere trabajar porque todo el mundo tiene que estar guardado. O busca otra alternativa. O otras alternativas. Exactamente. Hoy día, ¿entre qué edad fluctúan las señoras que trabajan en las casas? ¿De qué edad? ¿De qué edad? ¿Entre qué edad más o menos? En mi época, diría de partir de los 15 hacia arriba. Porque yo, ahora, yo diría que es mayor. Mayor, ¿no? Sí, mayor, sí. Ahora ya, aunque sí, hemos sabido, en el caso mío, yo he sabido que hay chiquillas universitarias que estudian, que trabajan en casa particular, tres veces a la semana. Bueno, yo creo que a nadie le hace mal aprender. Por supuesto que no. Llevar una casa y que le paguen, ¿no es cierto? Porque después, cuando uno tiene que ser parte de su casa y madre y todo lo demás, cuando no la sabe llevar, la cosa se pone en cuesta arriba también. Así que, felicitaciones a aquellas universitarias, niñas universitarias, que tres días a la semana, porque hoy por hoy en otros países son súper bien cotizadas las personas que trabajan en distintas cosas. Ya sea aseo, ya sea en la casa, cuidado de niños. Hoy en día los trabajos son súper importantes porque no salimos solos en esta vida, tenemos que salir en conjunto, ¿no es cierto? En conjunto, claro. Bueno, en eso también nosotros como asociación a nivel nacional está implementado de que una trabajadora de casa particular no se quede solamente en su trabajo, sino que también se pueda capacitar, puede estudiar, puede terminar su enseñanza básica, su enseñanza media. Y si puede lograr tener una superior, mejor todavía. Fantástico. Y si le gusta seguir trabajando en lo que ella tiene, es fantástico, pero es para su bienestar como persona. Como persona. Exactamente, eso nosotros como asociación hemos logrado que se pueda hacer. En la región de nosotros no se aparte, pero sí está, está disponible de que los inicios de ANICAP, ya de los años 46, se inició de que la trabajadora de casa particular que no tenía su estudio pudiera estudiar. Qué bueno, yo creo que todos sabemos, ¿no es cierto?, que son los estudios que abren las puertas. Exactamente. Pero también después depende de uno, ¿no es cierto?, para qué camino tomar, porque es una herramienta. Exactamente. Y algunos no saben qué hacer con la herramienta, pero la idea es que utilicen bien el conocimiento. Exactamente. Porque nadie se la sabe todo, uno tiene todos los días que aprender algo. Todos los días se aprende con algo. Todos los días. Exactamente. Y ahora con esto de la pandemia tuvimos que aprender a usar el computador, usar el tablet, qué sé yo, para podernos comunicar, porque al año pasado nosotros celebramos el aniversario otra vez online, ya, por cámara, por teléfono y todo lo que estábamos todos conectados. Y fue muy bonito tener el director nacional del IEFL conectado con nosotros en Anecafeliaco, ya, que sí, no sé, fue súper bueno. Esta tecnología tiene sus temas súper positivos, porque nos integra, nos hace más. Pero también igual nos aleja de la parte esta comunicacional del cara a cara. Yo, fíjese, señora Teresita, disculpe, a mí me gusta ver la persona, sentir la mirada en la cara, como yo digo, o sea, yo... Como que la pantalla te toco, pero no te toco. Claro, pero estar mirando ahí, ah, no, 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 no me gusta. En su caso mejor vamos a mirar la tele. Bueno, y en esta ocasión vamos a tratar de compartir nosotros como socia y si alguien quiere... ¿Cuándo es el testejo? El 4, si es que no hay nada que nos impida realizarlo, va a ser el sábado 4. A ver, y si tenemos más frío y si cae nievecita, ¿igual va a celebrarse? Por eso digo que si nadie nos impide, lo vamos a hacer. Probablemente vamos a llegar menos, pero... Que Dios escuche, igual no se haga. Sí. ¿Dónde está la sede? Nuestra sede está ubicada en las quintas 4-5-4, entre Calle Freire y Errazuriz. ¿Y cuándo está abierta? ¿En una de esas reciben algún regalito? Ah, eso sería genial. ¿No es cierto? Para compartir. Para compartir. Exactamente. Y ahí un rato, un regalito, no sería malo. No, sino, por ejemplo, nosotros como asociación filial Coyequi estamos muy agradecidos de algunas autoridades que siempre han estado con nosotros. La dirección del trabajo, la señora Andrea, que antes ya era la seremia del trabajo. El director del ISL, ya don Mario Garay, que siempre ha estado con nosotros trabajando en conjunto. Y a nivel nacional, el ISL siempre ha estado con nosotros capacitándonos, ayudándonos a conocer y podernos reguardar nuestro propio trabajo también al mismo tiempo. Sí. Ya, así que también la dirección del trabajo, la señora Vicky, no, en realidad hemos tenido bastante apoyo. Qué bueno, cuando nosotros, cuando se dice que uno habla bien es porque tiene buenas experiencias, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo. Y eso retroalimenta porque el servicio público, eso es en la palabra, servicio público, uno como usuario quiere que lo atiendan bien, porque va atrás de una información, va a un apoyo, ¿no es cierto? Y la idea es esa, apoyar y que la gente que va, que vamos, que en algún minuto todos somos usuarios, nos respondan de buena forma, ojalá nos solucionen el tema que vamos a resolver, ¿no es cierto? El problema. Pero por último, que nos diga, vamos a ver cómo lo vamos. La amabilidad, ¿no es cierto? Exactamente. El buen trato, el buen trato, yo creo que en cualquier organización y en cualquier tiempo no pasa de moda. Hay gente que un poquito se le olvida, pero bueno, ya. Sí. Hay que recordarle de repente, ¿no es cierto? Sí, porque nosotros, como asesoras de hogar, bueno, yo empecé a trabajar, a los 13 años recibí mi primer sueldo. En estos tiempos, 25 pesos, me voy a tocar el sueldo. Mi mamá lo recibía. Ah, ¿no la recibió usted? No, no, no. La mamá lo recibía. ¿Y? ¿Y acá eso fue? En Coyhaique. En Coyhaique, yo soy nacida en Coyhaique. Y me ganaba mi vida, he salido adelante. No estoy sentada en el dinero, con mucho esfuerzo han salido mis hijos adelante, bueno, un cuarto medio, uno que tengo que es profesional. Y sí, así que, con arte. Es que con la carita se le nota que está satisfecha por lo que dice, valorada, contenta. Lo que yo más contento es que mis hijos no han dado que dar a la sociedad, sí, personas que no... Personas de bien. De bien, de trabajo. Bueno, porque hoy día sí, hoy día lo más importante, el tesoro, la riqueza más grande es ser persona de bien. Porque ser bueno cuesta muchísimo porque hoy día las tentaciones están en fila, una u otra u otra. Y la idea es, ¿no es cierto?, que una madre yo creo que no se enorgullece por lo que tiene el hijo en el bolsillo, sino por lo que es como persona. Sí, exacto. ¿No es cierto?, que un chico bueno, una chica buena, que no se olvida, ¿no es cierto?, de sus progenitores, que es súper importante que le llamen siempre mamá o papá, si los tienen a ambos, ¿no es cierto?, no el nombre de Pira. Yo he escuchado de repente que le dicen, hola Alicia, ¿y la Alicia es la mamá? Sí, pues. Que ahora los chiquillos, los chiquillos, ¿sabes por qué me río yo? Porque a mi mamá, o si no le dicen, hola vieja. Ah, claro, pero eso de repente depende del cariño que uno le tenga a mí. Exactamente. Bueno, ahí entramos a lo que es el lenguaje, ¿no es cierto? La diferencia en el lenguaje no está en las letras, ni en las vocales, ni en las consonantes, está en la emoción, en la intención que uno le coloca al mensaje, ¿no es cierto?, de con cariñito. Ustedes intuyen que aquí hay cariño, estamos conversando, más que preguntar es conversar, ¿no es cierto?, cómo lo están pasando, lo que ustedes eligieron hacer, el bien que eligieron hacer. Porque muchas personas no podrían hacer todo lo que hacen si no tuvieran la ayuda en la casa, esa ayuda que sabe, que sabe que están las cosas funcionando. Vamos a consultar, ¿habrá algún regalito por ahí o no? No, se acabaron todos. Se acabaron todos, pero ¿sabe qué? Compromiso es deuda. Si hacen su, ¿cuándo dijimos que era el 4? El sábado 4, sí. El 4, compromiso, vamos a tener que ahí dar un regalito para que, ¿no es cierto? Va a ser muy bienvenido este regalito. Así que un regalito ahí para que, ahí vamos a machicular a Don Rocco. Y Don Rocco, Teresa, la tenés que poner. Me parece. ¿Por qué nos reímos? Porque es muy importante que la fuerza del humor esté presente con frío, con sacrificio, ¿no es cierto? Y reconocerle a ustedes en su organización el trabajo importante que realizan para que otras personas también puedan movilizarse, ¿no es cierto? Sin ustedes que hacen de dueñas de casa, que organizan todo, puedan decir uno después, mira, llegué, estaba la comidita impecable, estaba todo listo, sabían dónde estaban mis hijos. Hoy día eso prácticamente es una delicia que se pierde en el tiempo. Pero es algo bonito cuando, yo en el caso de mis jefes que tengo, de los niños, sobre todo que ya no son niños, ya son los jovencitos, que ya escucharon. Yo aprendí esto porque estaba, es que eras tú que estabas ahí, me dicen Yuji, de cariño. ¿Yuji? Claro. No, uno, en realidad uno deja hartos aprendizajes a la familia, porque yo trabajé en una casa nueve años, y mis niños, bueno, yo hasta el día de hoy le digo niños, el mayor tiene, mi hija tiene 42, el mayor tiene 44, ¿ya? Uno es médico, el otro es psicóloga, y la otra es que pintan, hace cositas, no sé cómo se llama en este momento. Sí, puede ser un arquitecto, puede ser un dibujante técnico, igual. Algo así, ¿ya? Y ellos sabían estar como alrededor mío cuando yo hacía canzones rotos, cuando hacía pan, cuando hacía cositas dulces para comer ellos, los tres ahí. Hace las veces de mamá, ¿cierto? Y muchas veces hice el papel de apoderada. Sí, yo sé, sabe usted que yo, bueno, por el trabajo igual como profesora, tenía apoderadas que me decían, yo no soy la mamá, pero funcionó como si lo fuera, porque me mandó la mamá para que venga para acá, y yo voy a ser la apoderada, porque no puede ir. Entonces, es rendirle un homenaje, ¿no es cierto? A todas las personas, a todas las trabajadoras y trabajadores, porque también tiene que haber por ahí alguien, algún señor. Que, claro, que trabaje y decirle muchas gracias, ¿no es cierto? Esa palabra que a veces nos olvidamos que porque uno paga cree que no la debe dar. El muchas gracias, el permiso, el mirar a los ojos, ¿no es cierto? Y creer un poquito a la persona que te va a entregar calor a tu hogar. Así que, nos están haciendo sillas, pero todavía nos faltan, así que vamos a... Ante que a mí se me olvide... Todo lo que usted quiera. Quisiera hacer una invitación especial a todas las trabajadoras de casa particular que no conocen nuestra asociación y que se acerquen, que no tengan miedo de ir y preguntar y consultar y a conocernos. Y así va a conocer cómo trabajamos, qué es lo que hacemos. Hacemos varias cosas, talleres, capacitaciones. De repente, tenemos la posibilidad de presentar algún proyecto y hacer algunos talleres, así como el taller de pintura, que hoy día tenemos como trabajadoras de casa particular, donde las trabajadoras pintan sus obras. Y es una, diría, una alegría, una satisfacción como persona de desarrollarse en algo más que aparte de lavar plato o de hacer aseo. Así que las hinto a ustedes, a que puedan participar, a que nos puedan conocer, a visitarnos. Y ustedes deciden si se quieren inscribir y ser socias, y así poder seguir trabajando en la lucha para las trabajadoras de casas particulares. Porque todas las leyes que tenemos hoy día, o las garantías, el contrato, todo lo que se ha logrado obtener, son trabajo y esfuerzo de las líderes que hoy día trabajan a nivel nacional, día a día, a poder lograr obtener las leyes laborales de las trabajadoras de casas particulares. Muy bien. Y vamos con la señora Nubia. Bueno, yo, antes de terminar, que todo, darles las gracias a don Rocco y a usted, señor Cerecita, y también sumarme a invitar a señoras, señoritas, que se desempeñen en este trabajo, invitarlas a nuestras sedes, que hacemos reuniones, un primer domingo del mes, ¿sí? Y ahí, después de reunión, de repente degustamos un cafecito, conversamos, lo pasamos bien un rato. La conversación es muy buena. Sí, muy agradecida por la oportunidad que nos concedieron. Bueno, nosotros también, porque no hay casualidades en esto, siempre hay una causa. Uno no tiene idea lo que el día le va a deparar, pero lo importante es el agradecimiento. Queremos agradecerle al nombre de Rocco TV el que estén hoy día ustedes acá, porque nosotros nos debemos a la comunidad. Nosotros tenemos que ser... De pronto hay autoridades que dicen, oye, ya, paren, no nos den tan duro. Pero no es eso. Nosotros no damos. Es la voz de la comunidad cuando una calle está rota, cuando algo no está bien, y la gente como, no, nadie lo escuchó, me voy a Rocco TV, ahí me van a escuchar. Aunque nosotros no somos funcionarios de ningún lado, acá están los micrófonos, con la única saludada que en el otro lado igual tenemos que preguntar, ¿no es cierto? Y así estamos todos informados, con mucho cariño, no es nada contra nadie, ¿no es cierto? Al contrario, para ustedes un gran abrazo, un reconocimiento también para todas esas señoras que trabajan y que nos dan lo mejor de sí en cada cosa, y que nos han dado en el transcurso de nuestra historia lo mejor de sí. Así es que muchas gracias para ustedes, que lo pasen bien, vamos a hablar después, pues ahí como lo vamos a hacer después del día que, a ver si se puede hacer, ¿no es cierto? Ojalá que se pueda. Sí, por supuesto que se pueda. Somos patagones, ¿por qué no se va a poder? ¿no es cierto? Sí, de todas maneras. Un abrazo cariñoso para ustedes que nos tienen en su casa, y el mensaje de siempre, piense, la única diferencia es la mirada, pero la mirada con cariño. Cuando ponemos una pizquita de cariño, las cosas se solucionan y todo va sobre rieles, ¿no es cierto? Sí, así es. Así es que nos vemos próximamente, ¿no es cierto? Quizás con las mismas o con otros invitados, y para ustedes un caluroso abrazo, miren que hace frío, y los abrazos ayudan a tener, ¿no es cierto?, el cuerpo más calentito. Eso, nos vemos. Gracias a ustedes por permitirnos estar aquí junto a ustedes y darnos a conocer nuestra asociación de trabajadores de casa particular, que es dirigida, creada y dirigida por trabajadores de casa particular. Así es. Gracias. Felicitaciones. Sí.